...caltado, muy bien. Cuatro Batista, cinco Galeto, seis Ruggeri, siete Neto, ocho... ...el cuatro Reynoso, el cinco Struway, el seis... ...Antonio Bava, allí estaba tocando Costa, que es el capitán. Este es Reynoso, venía tapando el gallego González. ...intentaba Vichelini, rebotaba la pelota. ...Solano Angelucci con el 13 Tuzio, 14 Manuzovic, 15 Rivadero. ...a Ruggeri en el rebote, el Piojo acaba de salir. Bien por Escudero y arranca Montserrat, el Pampa se está levantando, sigue dolorido, se tiene que ir de la cancha... ...porque si no puede haber posición adelantada, Orteguita para el gallego. ...el gallego, lo había visto al Pampa en posición adelantada, por eso le habrá entrado Don Macalla. Sí, señor, y la hizo realmente muy bien González, porque ahí lo ve. Entonces dice, no se la paso, busco directamente el arco. Es peligroso esto porque Vichelini, el gallego González con él está Borelli. Infracción, tiro libre para San Lorenzo, ahora sí le va a entrar derecho. El Morcilla de esto. ¡Vamos por eso! ¡Vamos por eso! Orteguita conversando con él. El gallego que la pide. Y va a apuntar al arquero Neto, así. ¡Neto! ¡Vamos por eso! ¡Vamos por eso! De todas maneras, observé que se pierde el tiempo en esta manera, ¿no? Permite el adelantamiento de dos defensores. Ya, juega mal a pelota una vez que pica. Loca, no se puede trasladar, no se puede, tirad. Ahí está, eso. Galeto quiere recuperar para San Lorenzo del Magro. Allí está el Diablo Monserrat, el Pampa que va... ¡Vamos por eso! ¡Vamos por eso! ¡Vamos por eso! No, 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 no posición adelantada cobraban, ¿eh? Sí, está con la bandera levantada y se quedó parado. El señor Korn, allí le está diciendo, allí le está diciendo... Ahora va con Korn, ahora lo está llamando. Sí, Costa se acercó para decirle que vaya a hablar con Mario Korn que se quedó parado en aquel lugar. Baba le dice a los jugadores que se retiren. Ruggeri que se acerca, el Pampa que se ríe. Yo lo vi al juez de línea con la bandera levantada cuando la pelota salía en forma de centro antes que llegara inclusive a intentar la intervención del arquero González. Allí va Juan Antonio Baba a conversar con el señor Mario Korn que marca el ataque de San Lorenzo y la defensa de Racing. Allí sanciona el señor Juan Baba haciéndole caso al juez de línea Mario Korn. Vamos a ver de qué se trata, ¿eh? El juez de línea está allá en el fondo de la imagen, no va a aparecer. Sale la pelota, ahí levanta, con la posición adelantada del número 9. El juez de línea levantó cuando la pelota ya había partido de todas maneras. Esto ya es continuar la mañana, ¿no? La imagen de Mario Korn. Se viene otra vez el Pampa. Aquí está Ortega. Michelini, el gallego González. Con Serrat. Luego del despeje, insiste Salonense con Ortega, con Ortega, con Ortega. Señoras y señores, áqueles del arco. ¡Que se lo que dan, a que dan! Otra vez ahora comienzan algunas imprecisiones defensivas en Racing, cosa que no se había advertido antes porque Salonense había llegado... Había falta del cabezón Ruggeri, el árbitro no lo había sancionado. La pelota la sigue teniendo Albornoz. Neto. Escudero. Albornoz, escudero. Se ha quedado dolorido, escudero. Mientras tanto se viene San Lorenzo, el Diablo controla a González. Arébalo. Señoras y señores, el Pampa está en posición adelantada. Por eso hay tiro indirecto que favorece al Racing Club. Ahora es mucho pelotazo, ¿eh? De ida y vuelta, ¿eh? Ya no pueden jugar con la pelota por abajo. Y... ¡Viene el Pupa! ¡Gana pase! Ruggeri, Neto. Para los Javier Neto. Cubre costa... ¡Ah! ¡Nacho González! Cuando apuraba el González de San Lorenzo. ¡Gracias! ¡Gracias! Para esto también hay una forma. No hay que dejar picar la pelota. Hay que ir a cabecearla y ponerla en los costados. Por eso se le compromete el destino final al arquero que tiene que manotear. Angustiosamente, ¿no? Ya le entró Orteguita. Gallego que no. ¡Nacho sí! Va a insistir Orteguita. Busca a San Lorenzo. ¡Viene Batista! Señoras y señores, al vía ha salvado Michelini. Erra sin Neto que mete otra vez. Ruggeri para pegarle con su pierna derecha en este tiro libre que favorece a San Lorenzo cuando el árbitro dice que se baja el telón de este primer acto en una de las canchas más grandes del fútbol argentino. 8.250 metros cuadrados. Y a eso hay que agregarle muchos litros de agua. San Lorenzo y Racing están igualando 0 a 0. Mar como se toma habitualmente cuando la cancha está seca y los guantes no están mojados. Vas a ver. Si no amortigua con el pecho. Y la buscar y da es como uno cuando va a descolgar un centro. Que no le tiene que poner el pecho ni nada. Va con las dos manos. Pero aquí en esta jugada se pueden dar cuenta. En la próxima secuencia fundamentalmente. Así pasó la jugada. Así es como fue la jugada. Y ahora, cuando parte el pase. Estaba en posición regular. Milimétricamente. Se puede advertir que estaba habilitado bien. Neto. Calito. Buscándolo al Pampa Beallo. El zurdo Soca se la acerca. El uruguayo que despejaba. El piojo López Albornoz. Que la picó. Despejaba a Tutti. Allí hay una jugada donde lo toman. Reynoso a Ortega Sánchez en el área. San Lorenzo en la búsqueda del primer gol del partido. El cabezazo del Pampa. Saque desde el arco. Había que no lo toma nadie. No lo habían tomado en el tiro libre anterior. Ahí viene Solo. Ganando por detrás de Borelli. Una posición. Para pegar el cabezazo. Le quedó un poco arriba la pelota. Fue muy peligroso. Pero muy peligroso para Raza. Para pegar el cabezazo. Le quedó un poco arriba la pelota. Fue muy peligroso. Pero muy peligroso para Raza. Monserrat. La reventaba Tuzio. El gallego González con el Pampa en la búsqueda. El Pampa. El Pampa para el gol. El Pampa para el gol. Señoras y señores. No se puede entender cómo el Pampa se devoró este tanto. Es increíble porque allí le pega. No la puede retener el arquero González. Corre Viagio. González se la toca justo. A ver si la tocó González o no. Allí va Viagio. No se anima a darle con la surga. Ahí sí. Y va a pegar. Tiro libre que favorece a San Lorenzo del Magro. Aquí hay dos variantes, ¿no? La pelota por arriba o el bucón. Obrell. Acompaña a Galeto. Sigue Orteguita. La pelota es de González. ¿Qué haces, Nacho, querido? Viene Monserrat. Viene González. Nacho. La arreglaste, querido, ¿eh? Uy, ya se agarró la cabeza. No lo puede creer todavía. Este él tiene que cachetear. Si está inseguro. Por arriba de San y hacia atrás. Acá. Él la pone con los puños para arriba. Viene Sánchez para entrarle. Arevalo Ruggeri. Ya llegan al área. El Pampa cerca del punto del penal. Despejaba Cacho Borelli. Le va a quedar a Monserrat. Allí le pegaba. Y para la ley se la tiró un pie. ¡Monserrat! ¡Nacho González! Salvando a la academia. Bueno, esta sí. Lo que nosotros reclamamos. No le pegan nunca desde afuera. Se animó Monserrat. Qué pelota se le metía, ¿eh? ¡Monserrat! Señoras y señores. Final del partido. San Lorenzo y Racing han igualado. ¡Cero! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!